Bueno, al fin me deshice los Smiley Critters, ahora supongo que tengo que ir por acá ¿Yo? Y devorar de pedazo a pedazo, llenar lo que está vacío en su interior Esa cosa, Cadnap, el prototipo es su dios, y esto es lo que le hace a los herejes Estos pequeños juguetes siguen a Cadnap para evadir este destino, y al cambio, pueden comer Intentamos vencer el control del prototipo, soy la última de las criaturas sonrientes Escúchame, tienes que salir de este lugar, tienes que vivir Tú y Poppy pueden arreglar esto, acabar la locura, el terror Oh no, oh no, déjame, por favor, lárgate Corre, corre Ay, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿A dónde voy, a dónde voy, a dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? No, 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 una puerta, todo está cerrado No, no Bueno, acá voy de vuelta Hola, hola, Doggy Doggy, Doggy Dogday Ok, tengo que esperar aquí Supongo, ¿no? Porque esto está medio roto Solamente espero que esto se rompa Si no, no sé qué voy a hacer Ok, ya viene el Doggy Doggy Ok, ok, vámonos, vámonos ¿Por dónde? ¿Por acá? Ok, vámonos Doggy Doggy, no me vayas a matar, por favor Ok, vámonos Uy, se cerró Vámonos por acá Ok Vamos bien, vamos bien, vamos bien Doggy Doggy, no me atrapas, no me atrapas Doggy Doggy Ok Vámonos por acá Bueno, no sé No, 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 no era por acá No era por acá Ok, ok, lo logré, lo logré Vámonos, vámonos Bueno, ok, el Doggy Doggy no me va a atrapar Ok, creo que, creo que, creo que ya está la salida Sí, sí, ya está la salida Ok Eh, ¿para dónde me voy? Para acá Para acá, para acá No, la otra mano, la otra mano Cámbiate rápido, rápido Ok, lo logré Al fin Ok, escapé del Doggy Doggy Pobre Doggy Doggy O sea, no sé, no sé qué rayos le pasó Pero, bueno, no importa, ¿no? Supongo que Catnap lo descuartizó al pobre Y ahora lo usa de marioneta Pero bueno Vámonos Bueno, creo que ya llegamos Hola, Oli ¿Sin dolores ni mutilaciones? Eh, más o menos Ah, me alegra mucho que estés bien No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí Oye, ¿viste aquel santuario? Catnap lo hizo para el prototipo Verás Antes de que Catnap se volviera Catnap Supongo que hubo un accidente bastante serio Casi se muere Pero Dicen que el prototipo salvó su vida Sacrificando su propia libertad en el proceso Para Catnap El prototipo es un superhéroe Y salvó este lugar Entonces Catnap lo cree un dios Y mata a quien se le oponga A nosotros también Si no nos cuidamos ¿Ese santuario ¿Te asustó? Si pensaste que eso era aterrador Aguanta a ver la cosa de verdad De igual manera Ya nos acercamos al final Ya te mandé una llave nueva Mejor anda para la oficina de los consejeros No es perfecto Pero debería tener energía suficiente Si activas y conectas la energía de ese generador Creo que debería ser suficiente Mantén los ojos abiertos con Catnap Cada sombra y luz titilante Es un escondite para él Siempre acecha a su presa primero Te quitará todo lo que te... Me hartó la voz de Goli, perdón No, mentira Quería ver de dónde era la llave Y cuando estés más vulnerable Te matará Catnap vive por la casa Buena suerte Hablamos luego Bueno, ahora sí ya puedo ver De dónde es la llave No sé cómo controlar esto No nos sirve esta cosa Ah, aquí está Ok, es la oficina Ok, tenemos que buscar la oficina Bueno, este lugar se parece mucho a una oficina Así que supongo que es acá Bueno, entramos Ok, acá hay una máquina dispensadora Bueno, sigamos entrando ¿Qué hay por acá? Ok, hay dos puertas ¿Se podrán abrir? Oh no, está lleno de humo rojo O sea que probablemente Catnap esté ahí No se pueden abrir Bueno, voy a entrar con la máscara Creo que no se puede abrir Sí, no se puede abrir Tenemos que encontrar una batería Ok, ahora... Bueno, supongo que la batería debe estar por acá Ok, acá está Ok, no se puede agarrar al parecer Ok, sí se pudo La colocamos y entramos Bueno, ya estamos más adentro Ahora... Ok, allá hay humo rojo Hay que ponerle la máscara Ok, allá está la batería WTF, algo se movió WTF, es Catnap ¿Ahora qué hago? Bueno, al parecer no me vio Catnap Así que todo está bien supongo Tengo que agarrar esa batería Y me largo de acá Antes de que me vea el Catnap Bueno, al parecer no está por acá Catnap Así que supongo que se fue Colocamos la batería La vamos a sacar Creo que la vamos a necesitar después Ok, no sé qué pasó No, cerré la puerta y dejé la batería ahí Pero bueno, creo que no importa Así que vamos a seguir viendo Qué hay por allá Ok, la puerta está cerrada La puerta de acá igual Todos los lugares creo que están cerrados acá Allá en la pared dice Help Bueno, supongo que... Ok, acá hay una salida Nos vamos, nos vamos Antes que el Catnap venga Y nos haga pomada Ok Vamos bien Creo que acá tengo que saltar Ok, tengo que saltar Ok, esto se ve demasiado fácil Bueno, ok Tengo que bajar primero Así que ya estoy acá Ahora me voy Ahora sí Ahora sí Esto fue muy fácil Ahora sí logré pasar Ahora tengo que buscar Cómo arreglar esto Que está desconectado Ok, esto va acá Ahora cómo rayos Llego allá adelante Ok, creo que Debo buscar una forma de entrar Creo que es por acá abajo Bueno, abajo al parecer no había nada Así que... Debe haber algo por acá, ¿no? Ok Allá arriba creo que hay algo Tengo que lograr llegar allá arriba Ah, ok Esto va a funcionar Ok De esa manera tengo que subir Supongo que no es necesario Que esté conectado Así que... Voy a subir así nomás Bueno, llegué Así que... Ok Ok, ahora sí Ya esto tiene más sentido Coloco la mano por acá Ah, no Debe ser con la otra Porque con esta creo que vamos a saltar Ok Colocamos acá Pasamos por acá Ah, no No hay que colocarlo Hay que pasar por esta torre de acá Y tenemos que pasar Hacia allá Donde está esa torre de allá Así que Uno, dos, tres Y lo logré Bueno, vamos bien hasta acá